Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Ya estamos en el tiempo ordinario, en el que paso a paso iremos recorriendo la vida y misión de Jesucristo. La palabra de Dios de este domingo nos hace ver que la compasión del Señor no tiene límites y que es para todos. Aquel que lo acepte como Señor y Salvador y tenga fe en Él, verá sus prodigios. Hoy es un día especial para los dominicanos porque celebramos el Día de las Madres. Oportuno el momento para reconocer y agradecer a Dios todo el amor recibido de Él a través de nuestras madres. Oramos por ellas y por las que ya no están entre nosotros. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la roca y el pastor. Es la estrella más hermosa, todos deben escuchar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en este domingo, día de la resurrección del Señor. Cada domingo recordamos que Jesucristo es el vencedor de la muerte. Y con esta alegría, con gozo y felicitando a nuestras madres, vamos a iniciar esta celebración, primeramente reconociendo delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso. Glorioson. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Tú solo eres santo Tú solo eres artísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasarlos por el Amado Oremos Señor Nos acogemos confiadamente a tu providencia Que nunca se equivoca Y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal Y nos concedas aquellos beneficios que puedan ayudarnos Para la vida presente y la futura Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentémonos para escuchar la palabra Escucharemos la oración que Salomón dedica al Templo de Jerusalén Casa de oración a la que podrán acceder los gentiles Si reconocen como Señor al Dios de Israel Escuchemos Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días Salomón oró en el Templo diciendo Los extranjeros oirán hablar de tu nombre famoso De tu mano poderosa De tu brazo extendido Cuando uno de ellos no israelita Venga de un país extranjero Atraído por tu nombre Para rezar en este templo Escúchalo tú desde el cielo Tu morada Y haz lo que te pide el extranjero Así te conocerán Y te temerán todos los pueblos de la tierra Lo mismo que tu pueblo Israel Y sabrán que este templo Que he construido Está dedicado A tu nombre Palabra de Dios Palabra de Dios Id al mundo entero Y proclamad el Evangelio Id al mundo entero Y proclamad el Evangelio Alabad al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Id al mundo entero Y proclamad el Evangelio Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Id al mundo entero Y proclamad el Evangelio San Pablo nos habla de la presencia De algunos perturbadores En el seno de la comunidad A ellos se enfrenta con firmeza Defendiendo el verdadero Evangelio de Jesucristo Nos ayuda a reconocer Que el amor y la fe en Cristo No tienen límites de razas Culturas ni naciones Escuchemos Comienzo de la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Yo, Pablo Enviado no de hombres Nombrado apóstol No por un hombre Sino por Jesucristo Y por Dios Padre Que los resucitó De entre los muertos Y conmigo Todos los hermanos Escribimos A las iglesias De Galacia Me sorprende Que tan pronto Hayáis abandonado Al que os llamó A la gracia de Cristo Y os hayáis pasado A otro Evangelio No es que haya otro Evangelio Lo que pasa es que algunos Os turban Para volver del revés El Evangelio de Cristo Pues bien Si alguien os predica Un Evangelio distinto Del que os hemos predicado Seamos nosotros mismos O un ángel del cielo Sea maldito Lo he dicho Y lo repito Si alguien os anuncia Un Evangelio diferente Del que recibisteis Sea maldito Cuando digo esto Busco la aprobación De los hombres O la de Dios Trato de agradar A los hombres Si siguiera todavía Agradando a los hombres No sería siervo De Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Tanto amó Dios Al mundo Que entregó A su Hijo único Todo el que cree En Él Tiene vida eterna El Evangelista San Lucas Nos relata La curación Del criado De un extranjero El Señor Alaba la fe Del centurión Que es pagano Y lo pone de ejemplo A los judíos Así queda claro Que la misericordia De Dios No tiene frontera Nos ponemos de pie Y cantamos Para escuchar La proclamación Del Santo Evangelio Jesús es Jesús es Señor Jesús es Jesús es Señor Jesús es Jesús es Señor Aleluya Aleluya El Señor El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando terminó Jesús De hablar a la gente Entró en Cafarnaum Un centurión Tenía enfermo A punto de morir A un criado A quien estimaba mucho Al oír hablar de Jesús Le envió a unos ancianos De los judíos Para rogarle Que fuera a curar A su criado Ellos presentándose A Jesús Le rogaban Encarecidamente Merece Que se lo concedas Porque tiene afecto A nuestro pueblo Y nos ha construido La sinagoga Jesús Se fue con ellos No estaba lejos De la casa Cuando el centurión Le envió a unos amigos A decirle Señor No te molestes No soy yo quien Para que entres Bajo mi techo Por eso Tampoco me creí digno De venir personalmente Dilo de palabra Y mi criado Quedará sano Porque yo también Vivo bajo disciplina Y tengo soldados A mis órdenes Y le digo a uno Ve y va Al otro Ven y viene Y a mi criado Haz esto Y lo hace Al oír esto Jesús se admiró De él Y volviéndose a la gente Que lo seguía Dijo Les digo Que en Israel He encontrado Tanta fe Y al volver a casa Los enviados Encontraron Al siervo sano Palabra Del Señor Siéntense Mis hermanos Aquí En este domingo Ya comenzamos En la vida pública El ministerio público De Jesús Vamos viendo rasgos Muy hermosos Aquí El primero es La lectura Tiene un conjunto Muy bonito La primera lectura Habla del templo Y como Salomón Entiende Salomón Que Dios No es solamente Para los judíos Es también Para los extranjeros Es para los Los que vienen De lejos Esa universalidad Está en el interior Hasta de Salomón Sabiendo que cualquier Y le dice Escucha cualquier oración Que te da cualquier extranjero Que ven aquí Y reconozca tu nombre Ahora El problema El problema está Que el templo Y el culto A Dios En el templo Se degradó Mucho Acuérdense Que cuando Jesús Encontró El templo Hecho una cueva De ladrones Como él mismo dijo Una cueva De bandidos Y él encontró Que el templo Estaba ofreciendo Un culto vacío En el corazón De los hombres ¿Por qué? Porque el templo Era un lugar Un espacio Para encontrarse con Dios No el único Dios está en todas partes Finalmente El templo Desaparece Pero hay ese suspiro De que De que tiene que ser universal La relación con Dios Y menos mal Que es así Porque Finalmente El templo desapareció Finalmente El templo fue destruido Si se hubiese quedado El templo Como el único Referente a Dios Se habría acabado Todo ahí Pero Jesucristo vino Y anunció Que no iba a quedar Templo En piedra sobre piedra En ese templo Y Jesús anunció Un nuevo culto En espíritu Y en verdad Una novedad Distinta Que superaba En mucho La ley Que superaba En mucho El simple Pertenecer Al pueblo de Israel ¿Por qué? Porque Dios era El Dios De todos los pueblos No solamente De Israel Tuvo a Israel Como un pueblo Muy querido En un momento determinado Y desde allí Desde allí Nació el Salvador Por el cual Se salvaría El mundo entero Entonces Aquí vemos La segunda lectura Pablo Que se encuentra Con una disyuntiva Pablo Que viene De ese mundo judío Y que ha salido De ese mundo judío De repente Ya ha anunciado El evangelio El evangelio La buena noticia La buena noticia Es Jesucristo No hay otra No hay otro nombre Dado a los hombres Con el cual Podamos ser salvados Eso dijo Pedro En la predicación De Pentecostés Y por eso Jesucristo Encuentra La esencia La médula espinal De la buena noticia Que puede hacer A los hombres ¿Cuál? Que Jesucristo murió Que Jesucristo Resucitó Y que eso Nos da a nosotros La vida La justificación Y la puerta abierta Para poder entrar En la salvación No hay otro Entonces Pablo se encuentra En las iglesias De Galacia Que han llegado Unos revoltosos Que ahora de repente Quieren echar para atrás La buena noticia Del evangelio Son unos que han dicho Que aunque haya La buena noticia De Jesucristo Había que circuncidarse La carta A los gálatas Es la queja De Pablo Ante los gálatas Que han comenzado A circuncidarse Como En obediencia A los predicadores Estos judaizantes Que quieren echar Para atrás La gracia Y la gratuidad Del evangelio Y Pablo se riega Pablo se molesta Y por eso Pablo Comienza diciendo Mi maravillo Que tan prontamente Ustedes se hayan vuelto Hacia otro evangelio No que haya otro O sea que ahora El evangelio Que da la capacidad De tener la confianza Plena en Dios Ahora esta gente Quiere meterle También la confianza En un acto Que es la circuncisión Primero un acto Que es solamente Para los hombres No para las mujeres Es un acto Que refleja Confianza En la acción En la acción De la carne Cuando el evangelio Es espíritu Y nos viene A traer el espíritu Y cuando alguien cree Que tiene que hacer Algo más Para la salvación Para la salvación Viene de Jesucristo Y no viene de Jesucristo Y algo más Claro Yo tengo que responder A la llamada De Jesucristo Para salvarme Pero la llamada No es la circuncisión No es la ley No es el templo Es Dios Y Dios se ha revelado En Jesucristo Con una buena noticia De que Él fue el solidario Ante nuestro pecado Que tenemos que hacer Ante nuestra fragilidad De pecado Tenemos que acoger La salvación De Jesucristo La gracia De Jesucristo Y esa nos transforma Y nos hace vivir De una manera diferente No hay otra manera De cambiar de vida Si yo me circuncido No cambio De corazón Cambio mi cuerpo Si yo me doy Zajazos en el cuerpo No cambia mi corazón Cambia mi espalda O lo que Donde yo me golpee Para que cambie el corazón Hace falta La gratuidad Del evangelio de Cristo Y ninguna otra cosa más Los judíos Entendían que ellos Eran puros Y ellos eran De la alianza Si se circuncidaban Y comenzaron A circuncidar extranjeros Gente que no tenía Que ver con Israel Y por qué Había que circuncidarlo Porque la promesa De Abraham Viene por Por medio de Jesucristo Que es anunciado A todos los hombres Y en el evangelio Se nos presenta El ejemplo Tan hermoso De un extranjero Un centurión Con una actitud Que él no ve En todo Israel En todos los circuncidados Que hay en Israel En Israel En Israel Todos se circuncidaron Y ninguno Tiene un corazón Limpio Y este Que no estaba Era un incircunciso Un extranjero Pero tiene una actitud Que hace que Jesús Lo alabe Primero Tiene un siervo Que está enfermo Y él ni siquiera va Él dice Yo no soy digno Ni presentarme Yo en persona Sino que manda A alguno de los suyos Para que le hablen Pero este Este centurión Tiene defensores Porque él también Es un hombre bueno Construyó la sinagoga Él no es judío Pero él ayudó A construir la sinagoga Tiene dinero Y el dinero lo usó Para construir Una sinagoga Y eso No es nada malo Al contrario Y por eso Le sacaron A Jesús Conviene Se lo merece Que le ayude Porque Porque él nos ayudó A construir la sinagoga Y ama a nuestro pueblo Él no es de nuestro pueblo Pero ama a nuestro pueblo Y entonces Lo más hermoso Es cuando ella va de camino Que no, no, no Que no venga Porque yo no soy digno O sea Esa actitud de humildad Que reconoce El señorío de Jesús Que se lo dice En ese En ese Legado de disciplina Que él ha recibido Yo también soy Hombre disciplinado Yo doy órdenes A los criados Al soldado Este va Y ven Y lo que yo le mande Lo hace Así que Yo ahora soy Su soldado Eso es lo que le está diciendo Centurión El centurión le dijo Me pongo a sus pies Porque usted es el señor mío Todos los demás Están bajo mis órdenes Pero yo estoy bajo tus órdenes Eso es lo que hizo el centurión Y eso fue lo que hizo Que Jesucristo dijera Uff En Israel no hay tanta fe Como en este hombre Este hombre Entendió todo Entendió Entendió Que para poder Hacer un camino De mayor relación Con Dios Hay que cambiar el corazón Hay que tener La actitud adecuada Son las cosas externas Las que cambian Ahora Cuando cambia el interior Cambia el exterior Pero yo no puedo cambiar De afuera hacia adentro Cambio de adentro Hacia afuera Cuando mi corazón cambia Cambian mis acciones Cambia mi manera de vivir De actuar De decir De hablar Todo Todo cambia Y tiene que cambiar Pero solamente puede cambiar Desde un corazón limpio Tiene que venir La gracia de Cristo Y tocar No he visto en Israel Tanta fe ¿Qué quiere decir fe aquí? Porque Él dice que Él tiene fe Pero no ha hecho nada Él ama al pueblo de Israel Y construyó una sinagoga Pero ¿Cuál es la fe? ¿De qué fe está hablando Jesucristo Cuando le dice No he visto tanta fe? En el reconocimiento Del señorío de Jesús De la autoridad de Jesús Y de entregarse Al señorío Y a la autoridad de Jesús Eso es lo que hace Que una persona tenga fe Porque Es muy fácil Uno moverse Por lo que uno Se imagina Las personas inteligentes Tienen problemas De que a veces confían Tanto en su inteligencia Que hacen todo Razonablemente Pero en la fe No basta En los dones naturales Que uno ha recibido Es necesario tener Una confianza en Dios Para que sepa El inteligente El fuerte El bonito El célebre Sepa que no No son en esas confianzas En las que nos podemos mover solamente Sobre todo en la confianza En Jesucristo Si Jesús le dice A una persona célebre Escóndete Hay que esconderse Pero Pero como yo Que soy tan famoso Escóndese Y si a un fuerte Le dice Haste débil Hágase débil Y si a un rico Le dice Hágase pobre Hágase pobre Y confía en el señor Y eso es lo que acaba De hacer el centurión Y es lo que tú y yo Y todos nosotros Necesitamos hacer Porque fuimos débiles Vinimos débiles al mundo ¿Cómo vinimos al mundo? Dependientes completamente Vinimos llorando Vinimos desnudos Vinimos sin fuerzas Sin saber hablar Sin pedir comida Sin nada Y nos acogió Una madre Hoy precisamente Que recordamos En el día de las madres Hoy que en el día de las madres Recordamos esto La madre es el reflejo Del Dios Que nos acoge En nuestra pequeñez Esa es la belleza De la referencia De la madre Y por eso hoy la recordamos Con veneración Por esa realidad Porque la madre Es lo más cercano A quien nos recogió Cuando no éramos casi nada Aparentemente Pero la madre Si sabía quienes éramos Y Dios sabe quienes somos Y la madre nos recogió Y nos levantó E hizo que fuéramos Lo que somos Y Dios también Nos recoge Nos levanta Y hace que seamos Lo que somos nosotros Como dice San Pablo Por gracias de Dios Soy lo que soy Él es la verdadera madre Él es madre también No solamente Padre Dios Y es el que nos cuida El que nos mima El que nos anima El que nos alimenta Y es el que nos consuela Cuando estamos tristes O cuando nos han Nos han apaleado O cuando nos han rechazado Cuando hemos perdido todo Cuando nos han En cualquier situación Como lo hizo nuestra madre Cuando éramos jovencitos Niños Nos caíamos Un estrellón Nos rechazaba a alguien Pasaba algo ¿A quién acudíamos? ¿Quién nos ha hecho perder Esa confianza? Cuando tenemos problemas Las cosas del mundo Las confianzas que ponemos En lo que tenemos Hay gente que cuando está enferma Dice Déjame cuántos cuartos tengo Ah pues todavía Vamos a enfrentar No es eso O cuando tiene problemas Déjame ver mi inventario de cosas Si soy muy famoso Yo voy a ir a donde hay gente Voy a llamar teléfono Tengo mis conexiones Y no es eso La fuerza que hay En el ser humano Está en ese centurión Que a pesar de ser fuerte Y de tener mucha gente A su cargo Es capaz de saber Quién es el que manda Y esa es La conclusión de hoy Tiene que ser así Muchos extranjeros Dijo Salomón Que cuando te rueguen Escúchalos Y Dios lo hace Lo hizo tanto Que sacó a su pueblo de Israel Para que todos confíen En la gracia Y en la gratuidad De ese judío Que en realidad No era solo un judío más Sino que era El Señor Que nació del pueblo de Israel Porque así lo había dispuesto Dios Para la salvación del mundo entero Y es el Señor Del universo Y por eso terminamos siempre El año litúrgico Con Jesucristo Rey del universo Porque así será Como terminará el mundo Recapitulando Todas las cosas En Cristo Haciendo Cristo Cabeza de todo Y en todos Señor Y si nosotros Obstaculizamos Ese señorío De Jesús Entonces estamos Teniendo problemas Serios Porque no estamos Dejando que La obra de Dios Se realice en nosotros La obra de Dios Se realice en nosotros Cuando confiamos Cada vez más en Él No No tenemos que perder Nuestra fuerza Porque Dios Porque Dios Muchas veces Llamó a Pablo Con grandes capacidades Y no lo llamó A que se hiciera Bruto tampoco Era inteligentísimo Y Dios Huso su inteligencia Para que O sea que Los dones que tenemos Son buenos Siempre que los ponemos Al servicio De su señorío Como lo hizo el centurión Construyó una sinagoga Jesús alabó eso Pero más que lo que hizo Físicamente Jesús alabó Su actitud interior Esa actitud de humildad Esa actitud de confianza Diciendo Mande Hable Hable por su boca Como decimos dominicanos Hable por su boca Yo diría que En la Biblia Habría que poner eso En vez Cuando dices Habla señor Tu siervo escucha En la Biblia dominicana Hable por su boca Eso es lo que usted diga Esa actitud Está esperando Dios De cada dominicano Y de cada persona En el mundo entero Esa es confianza En el Señor Y por eso nosotros Tenemos que reverenciar A nuestra madre Porque nuestra madre Es de quien procedemos Es en el vientre Donde estuvimos Es donde fuimos Albergados Cuando si no hubiera sido ella No habremos podido vivir La recordamos A las que han muerto Yo recuerdo a la mía Que murió ya Pero también recordamos Y amamos y veneramos A las que están vivas Cumpliendo con el cuarto Mandamiento del Señor Honrarás a tu padre Y a tu madre Ahí no abandonó Fíjense que interesante Es el mandamiento El mandamiento Incluye a la madre Normalmente En el mundo de Israel Yo soy hijo de fulano Mi papá era tal Mi papá era tal Pero cuando hay que honrar Dice honra a tu padre Y a tu madre La incluye Porque la madre Es el ser que te llevó Honra Y honrando a tu madre Honras a Dios Y por eso Este pueblo dominicano Que ama tanto a las madres Este pueblo Tiene una madre también Esa madre Y es más Tiene hasta dos madres La madre Vista desde dos ópticas La alta gracia Las Mercedes Pero la alta gracia La protectora El pueblo dominicano Tiene una protectora Y hay gente Que acude A la protectora A la alta gracia Constantemente Pidiendo ayuda Cuanta fe Y esa fe Se mantiene Solamente cuando Podemos verdaderamente Entender De quien procedemos Dios Es nuestro padre Dios es nuestra madre Dios Es quien nos cuida Honrando al padre Y a la madre Honramos a Dios Porque ellos son Su reflejo Y Dios Es nuestro señor Jesús Se ha manifestado Plenamente Y no podemos Confiar en ninguna acción Externa Que cambie En el interior Dios espera Que el mundo cambie Pero solamente El mundo cambiará Cuando cambien corazones Si el corazón No cambia El mundo no cambia Porque todo lo que Podamos hacer Externamente Es pura pantalla Y desaparece Solamente es eterno Aquello que cambia Desde el interior Eso permanece En la historia Eso permanece En la eternidad Y pidamos al señor Que podamos hacer Ese camino De descubrir Cuál es nuestra Nuestra misión Y sobre todo Poner todo lo que nos toca hacer En las manos De aquel Que manda Y decirle al señor Hable por su boca Diga usted Porque no solamente De pan vive el hombre Vive también de toda palabra Que sale De la boca De Yahvé Del señor Y si el señor Ha hablado Nosotros callamos Y obedecemos Y en ello Encontraremos Sentido pleno A nuestro existir Que el señor Nos acompañe Que bendiga A las madres dominicanas Y a nosotros Como pueblo de Dios Que nos ayude A ser cada día Más fieles Al señor Fieles a su palabra Fieles a sus verdades Y que no dejemos Que nuestro país Se introduzca Ni la mentira Ni la injusticia Ni la maldad Que nuestro pueblo Podamos inculcar Volver a inculcar De nuevo La alegría De la convivencia Y de la presencia De Dios Entre nosotros Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar nuestra fe Unidos todos En esa fe Que es parecida A la fe del centurión Que confía Quien entiende La Santísima Trinidad Pero confía en ella Y a ella Nos entregamos Cuando rezamos El credo Diciendo Creo En un solo Dios Padre Todo poderoso Creador Por el cielo De la tierra De todo lo visible Y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los cielos Dios de Dios Luz de luz Dios de la vela De Dios verdadero El membrado No creado De la misma naturaleza Hijo de Dios Porque todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajo el cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de la vida de la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En el tiempo de Ponce o Pilato Padeció y fue sepultado Y necesitó Antes del día Según las escrituras Y se hizo el cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Entra con gloria Para guardar a sus muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y la doble vida Que procede Del Padre y del Hijo Que con el Padre y del Hijo Que sube la misma Adoración y gloria Y que abro con los profetas Pero en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso En el solo voluntismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida del mundo futuro Amén En medio De la alegría De tener a Dios Entre nosotros Conmemoramos El misterio De nuestra redención Vamos a rogar Por tanto a Dios Para que todo el mundo Se llene De bendiciones Y de vida Por la Santa Iglesia De Dios Para que se digne A custodiarla Y defenderla Roguemos al Señor Por los pueblos De toda la tierra Para que vivan En concordia Y paz verdadera Roguemos al Señor Por los que viven Angustiados Por distintas necesidades Para que encuentren Ayuda en Dios Roguemos al Señor Por nosotros mismos Y por nuestra comunidad Y por nuestra comunidad Para que el Señor Nos acepte Como ofrenda agradable Roguemos al Señor Te rogamos Hoy Pidamos al Señor Por todas las madres Dominicanas Las que han partido Para que el Señor Las premie Por su maternidad Por las que tenemos Entre nosotros Para que las bendiga Y para que nosotros Seamos también instrumentos De cuidado Para ellas Bendice a nuestras madres Y ayúdanos Con ello A recordar De donde procedemos Roguemos al Señor Por todos los televidentes Que están aquí Participando De esta Eucaristía También Que participan Espiritualmente Entre nosotros Para que el Señor Los bendiga Los ayude siempre A tener la confianza Plena En el Señor Jesús Roguemos al Señor Que te sean gratos Señor Los deseos de tu iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Nacimos y trigales Esencia de tu cuerpo Malares bendecidos Que vamos a comer Nacimos y trigales Forman pan y el vino Que todos los cristianos Recibimos con fe Nacimos y trigales Consagrados en la mesa Transformados en panes Y en vino de beber Nacimos y trigales Tu cuerpo y tu sangre Nacimos y trigales Que aceptamos en vino Y en panes Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer En tu altar Nacimos y trigales Que aceptamos en vino Y en panes Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer En tu altar Oren mis hermanos Para que este sacrificio Que es mí de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Amén Señor, llenos de confianza En el amor que nos tienes Presentamos en tu altar Esta ofrenda Para que tu gracia Nos purifique Por estos sacramentos Que ahora celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Porque reconocemos Como obra de tu poder Admirable No solo haber socorrido Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino haber provisto El remedio En la misma debilidad humana Y de lo que era Nuestra ruina Haber hecho Nuestra salvación Por medio de Cristo El Señor nuestro Por Él Los ángeles te cantan Con júbilo eterno Y nosotros nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes y bendigas Estos dones Este sacrificio Santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu Iglesia Santa y Católica Para que le concedas La paz La protejas La congregas En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro asobispo Nicolás de Jesús Y todos los demás Obispos que Fieles a la verdad Promueven la fe Católica y apostólica Acuérdate de tus hijos Y de todos los aquí Reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Para celebrar el domingo Díen que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes de su vida Inmortal Veneramos la memoria Ante todos De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles y mártires Pedro, Pablo Andrés Santiago, Juan Tomás Felipe Y todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos en todo Tu protección Acéptanos en tu bondad Señor esta ofrenda De tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Y líbranos de la condenación Eterna Cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica Padre esta ofrenda Haciéndola perfecta Espiritual y digna De ti De manera que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De tu Hijo amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera de su pasión Tomó pan en sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Hacia el cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas Y venerables manos Y dando gracias Te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Todo Nombre A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Todo No Mis hermanos y hermanas Cristo Jesús Se ha hecho presente Aquí en su cuerpo Y su sangre Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Nosotros Tus siervos Y todo Tu pueblo santo Al celebrar Este memorial De la muerte Gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su admirable Ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios De gloria Y majestad De los mismos Bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz De eterna salvación Mira con ojos De bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro Padre En la fe Y la ablación Pura De tu sumo Sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada Tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que cuantos Recibimos el cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí de este altar Seamos colmados De gracia Y de bendición Acuérdate también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duerme Ya el sueño De la paz Recordamos A nuestras madres Que han partido Ya Recordemos Y presentemos Al Señor A ellos Señor Y a todos Cuantos descansan En Cristo Concedeles el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Y todos los santos Y acéptanos En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigue creando Todos los bienes Los santifica Los llena de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de fe Llenos de confianza Como la del centurión Abandonémonos En las manos Del Padre Orando ante él Con esta bella oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Nace en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz De nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Y definitiva Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que has dicho A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda a tu iglesia La paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos Y hermanas Que la paz Del Señor Esté siempre Con todos ustedes Dense fraternalmente La paz No hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano No hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano Te da la mano Y te dice Dios te bendiga Mi hermano Mi hermano Te da la mano Y te dice Dios te bendiga Mi hermano Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Mis hermanos Mis hermanos y hermanas He aquí el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichoso de nosotros Los invitados A esta mesa Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra De Dios Ya faltará Para sanar Cuerpo de la sanidad Que tú me guardas Para acá Dios Bendiga 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 Sin Bendiga 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 Gracias. Jesús está entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu a todos da Jesús razón De nuestras vidas Es el Señor Nos reúne en pueblo de amor Cambia nuestras vidas Con tu fuerza Guárdanos por siempre En tu presencia Tú eres verdad Tú eres la paz Jesús está entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu a todos da Jesús razón De nuestras vidas Es el Señor Nos reúne en pueblo de amor Nuestras existencias Nuestras existencias Hoy te alaban Nuestros corazones Te dan gracias Gracias Señor Gracias Salvador Gracias Salvador Jesús está entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu a todos da Jesús razón De nuestras vidas Es el Señor Es el Señor Nos reúne en pueblo de amor Jesús está entre nosotros Él vive hoy Él vive hoy Ayúdanos a darte siempre Gracias por este ser tan querido Que es la madre Y ayúdanos a que por este ser Podamos encontrarte a ti Señor Que sigues siendo madre Que sigues cuidando de nuestra fragilidad Somos indefensos Señor Que podemos sin ti Por eso gracias Señor Por esa confianza que mostró el centurión Centurión en este evangelio Y gracias Señor Porque nos invitas también A nosotros A poner toda nuestra confianza en ti Ayúdanos Señor A seguirte Ayúdanos a creerte Y ayúdanos a someternos Completamente a tus órdenes Tú que eres el Señor Sé Señor El Señor de nuestras vidas El que manda El que dirige Para que podamos encontrar Pleno propósito en nuestro vivir Y frutos abundantes De nuestra vida cristiana Gracias Señor de antemano Por este gran regalo Bendito seas Señor Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu a todos da Jesús razón De nuestras vidas Él es el Señor Nos reúne en pueblo de amor Oremos Oremos Guía Señor Por medio de tu espíritu A los que has alimentado Con el cuerpo y la sangre De tu hijo Y haz que confesando tu nombre No solo de palabra Y con los labios Sino con las obras Y el corazón Merezcamos entrar en el reino De los cielos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Damos gracias A los televidentes Que han participado En la Eucaristía de hoy Aquí Y felicitamos A las madres El país entero del mundo Pero sobre todo A nuestras madres Para que El que la tenga cerca Que la ñoñe Que la cuide Que la Que la venere Con alegría El que la tiene lejos Pues que la recuerde Que ore por ella Y el que la tiene En la presencia del Señor Que ofrezca Para que pueda encontrar Siempre este ser tan querido Para nosotros Plena puerta abierta En el cielo Por lo que hizo Por nosotros El Señor Este con ustedes Y que la bendición De Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nuestra celebración Ha terminado Podemos ir en paz Mientras recorres La vida Tú nunca Solo estás Contigo Por el camino Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Con nosotros ¡Gracias!